De nuevo fue aplazada la continuación del juicio oral en contra de Tommy Joel Serpabrito alias Tommy Masacre por el asesinato del tendero Gerardo Reyes Vega el pasado 24 de febrero de 2020 en el barrio Chiquinquirá de Valledupar. Un juez tomó la decisión de aplazar la audiencia ya que el sicario venezolano está aislado en la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa de Valledupar. Cabe recordar que la Tramacúa enfrenta un brote de contagios de COVID-19 y en este momento Tommy Masacre no puede conectarse de manera virtual con el juez y la Fiscalía 11 especializada. En el bloque donde está recluido hay 20 reclusos contagiados, por eso decidieron aislarlos a todos. La continuación del juicio oral quedó programada para el próximo 5 de octubre a las 2 de la tarde.